La grave crisis de Electricaribe que llevó al gobierno a intervenir esa empresa es el origen de un proyecto de ley que busca dotar al Estado de más dientes para superar rápidamente este tipo de casos. La idea con este proyecto de ley es permitir que empresas inviertan hasta un 40% en las generadoras de energía para garantizar el servicio a los usuarios. Lo que buscamos es que cualquier empresa que esté en el mercado, no importa que tenga ya ese porcentaje copado del 25%, pueda adquirir el mercado de la Costa Caribe. Con esta iniciativa se le darían herramientas al gobierno para actuar frente a la grave situación que enfrentan los usuarios de la Costa Caribe en materia de energía. Hemos querido dar una alternativa al gobierno nacional para poder tomar medidas y ser activo en este tipo de decisiones. Diferentes sectores políticos del Senado apoyan este proyecto. Lo importante es que independientemente de los porcentajes, es que haya un responsable que opere bien, que nos dé tranquilidad, que nos dé garantía. De pronto por su situación geográfica, EPM entraría en algunos, otras operadoras entrarían en otros. Este proyecto de ley entrará a ser debatido en la Comisión Quinta del Senado en las próximas semanas.